Entonces, en la vida de los discípulos, también la experiencia del Espíritu Santo fue fundamental porque antes de recibir el Espíritu Santo, ellos estaban preocupados que iba a sentar a la derecha o que iba a ser más grande en el Reino de los Cielos. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, transformaron verdaderamente sus corazones en hombres de fe, hombres de poder, hombres de autoridad. Donde no hay Espíritu Santo, no hay arrepentimiento genuino y verdadero. Donde no hay el Espíritu Santo, no hay conversión. Donde no hay el Espíritu Santo, no hay un auténtico encuentro con el Señor. Porque el Espíritu Santo es el encargado de llevarnos a Cristo, revelarnos a Cristo, mostrarnos a Cristo, glorificarnos a Cristo. Jesús decía, yo tengo todavía mucho que decir, pero ya ustedes no pueden más. Pero cuando venga Él, ¿quién? El Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, lo enseñará con todas las cosas. El Espíritu Santo puso en mi corazón de hablar de la importancia de tener una experiencia con el Espíritu Santo. Cuán importante es nosotros que somos servidores de Dios, haber experimentado el Espíritu Santo, tener una experiencia personal con Él. Y esa experiencia tiene que ser cada vez más profunda en tu corazón con los retiros y con tu oración personal. Entonces, ¿cuán importante es tener una experiencia fuerte con el Espíritu Santo? Muy importante, fundamental. ¿Ustedes se acuerdan de que el mismo Jesús, antes de empezar su ministerio, ¿dónde Él fue? Al río Jordán, ¿a qué? A recibir el Espíritu Santo. A pedir que su primo orara por Él. El mismo Dios. Si el mismo Dios recibió el Espíritu Santo. Imagínense a nosotros, ¿eh? Él necesitó recibir el Espíritu Santo. Él ya tenía el Espíritu Santo. Incluso cuando Juan lo vio, dice, Tú eres el que tiene que orar por mí. Dijo a Jesús. Jesús, no, no, no. Hay que cumplirse las Escrituras. Tú tienes que orar por mí. Y mientras Juan estaba orando por Él, ¿qué pasó? Vino una paloma. Y vino una voz del César. Ese es mi Hijo amado, al cual yo tengo toda la complacencia en Él. Ese es mi Hijo. El Espíritu Santo vino a Jesús. Y fue a partir de este momento que Jesús empezó a qué? Hacer milagros. El Espíritu Santo está sobre mí. Me ha ungido. Dios me ha ungido. El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? Para liberar. Para sanar. Pero todo empezó después de que Él recibió el Espíritu Santo. Por eso que Él dijo a la Virgen María. En las bodas de Cará. Todavía no ha llegado mi hora. Pero ya el Espíritu Santo estaba actuando en Él. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una. Dios uno y trino. Es como que tú miraras del sol. Quiere entender la Santísima Trinidad. Mira el sol. Ese astro que está allá. Es el Padre. Esa luz. Que usted ve del sol. Que nuestros ojos no pueden quedar mirando mucho tiempo. Ese es Jesús. Y ese calor que llega hacia ti. Es quién? El Espíritu Santo. Los tres en uno. Ellos no pueden separarse. Y los tres tenían el mismo efecto. Están entre unidos. Entonces Jesús siempre tenía el Espíritu Santo. Pero Él tuvo que recibir el Espíritu Santo. Antes de que empezara su ministerio. Su vida pública. Jesús pasó cuantos años con los discípulos. Pero los discípulos no estaban preparados para servir y para evangelizar. Jesús dijo. Quédense en Jerusalén. No hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces en la vida de los discípulos. También la experiencia del Espíritu Santo fue fundamental. Porque antes de recibir el Espíritu Santo. Ellos estaban preocupados que iba a sentar a la derecha. O que iba a ser más grande en el reino de los cielos. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos. Transformaron verdaderamente sus corazones en hombres de fe. Hombres de poder. Hombres de autoridad. Hombres que se movían. No por sus criterios. Sino que por la fuerza del Espíritu Santo. Y empezaron a ir por todo Jerusalén. Evangelizando después que recibieron el Espíritu Santo. Entonces la experiencia del Espíritu Santo es fundamental. Dile al hermano. Si tú no tienes el Espíritu Santo. Será muy poco lo que vas a hacer para el Señor. Muy poco. Te vas a cansar muy rápido. Vas a cansar. No vas a mirar frutos. Vas a cansar fácil. Vas a ver que está trabajando. Y no hay cambio en la gente. Y es siempre la misma gente. Y no hay lo que hablamos del arrepentimiento. Genuino. Donde no hay Espíritu Santo. No hay arrepentimiento genuino y verdadero. Donde no hay el Espíritu Santo. No hay conversión. Donde no hay el Espíritu Santo. No hay un auténtico encuentro con el Señor. Porque el Espíritu Santo es el encargado de llevarnos a Cristo. Revelarnos a Cristo. Mostrarnos a Cristo. Glorificarnos a Cristo. Jesús decía. Yo tengo todavía mucho que decir. Pero ya ustedes no pueden más. Pero cuando venga Él. ¿Quién? El Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo. Lo enseñará con todas las cosas. Va a recordar todo lo que les digo. ¿Saben lo que nosotros hacemos aquí en los retiros? Recordamos lo que el Señor habló a dos mil años atrás. Por el Espíritu Santo que es actual. Porque Dios está vivo. Pero ahí llega un retiro. Ya llega tres días. Donde ya nosotros estamos. Ya mucha información. Entonces. Por más que uno habla. Ya no entra en el corazón. Para el próximo. Bye bye. Nos vemos al crecimiento cinco. Porque ya. Nosotros tenemos una limitación. Pero el que nos hace entender todo eso. Se llama. Espíritu Santo. Nunca dejes de la mano el Espíritu Santo. Nunca crees que tú puedes evangelizar. Sin el Espíritu Santo. Nunca crees que tu evangelización va a ser eficaz. Si tú no tardas tiempos invocando el Espíritu Santo. Porque tú puedes hablar. Pero si el Espíritu Santo no bien convence en los corazones. In vano es lo que tú estás hablando. Si el Espíritu Santo no derrama la experiencia. En el corazón de las personas. En tu grupo de oración. In vano será todo eso. Y eso es una tarea fuerte. Los discípulos tuvieron que recibir el Espíritu Santo. Pedro estaba con miedo. Por eso negó a Jesús tres veces. Después de que él recibió el Espíritu Santo. En su primera prédica se convirtió. Tres mil personas. Y yo pienso que cuando Jesús vino a sanar el corazón de Pedro. Y tal vez cuando Jesús le aparecía. Porque se quedó cuarenta días apareciendo. A los discípulos. Yo creo que Pedro debería hablar. Mira Señor. Yo te negué tres veces. Pero ya yo te entregué tres mil almas. Y hay algunos sacerdotes pesimistas que dicen así. Hoy nosotros tenemos que predicar tres mil veces para que se convierta a uno. Y Pedro necesitó predicar una vez para que se convirtiera. Tres mil. ¿Cuál es la diferencia de Pedro hacia nosotros? Pedro había acabado de recibir el Espíritu Santo. Y estaba dispuesto a morir por Cristo Jesús. El Espíritu Santo vino a cambiar el corazón de Pedro. Era otro Pedro. En esta noche ustedes recibirán una nueva infusión del Espíritu Santo. La pregunta mía es. ¿Sairán ustedes mañana diferente de lo que llegaron? Porque si usted sale de aquí. Y no hay cambios diferentes en tu vida. ¿Qué grado el Espíritu Santo tú has recibido en este fin de semana? Cuando Pedro recibió el Espíritu Santo cambió su vida. Cambió su corazón. San Pablo necesitó también tener una experiencia con el Espíritu Santo. Aún después de que Jesús hubiera derribado el caballo. Porque dice así la palabra de Dios. Hechos 8. Perdón. Hechos 9 capítulo 3. Dice así. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco. Vino una luz que venía del cielo. Brilló de repente en su resplandor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó. ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó. Yo soy Jesús. El mismo a quien estar persiguiendo. Levántate y entra a la ciudad de Damasco. Ahí te dirán lo que tienes que hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Palabra de Dios. Qué espectáculo, ¿verdad? Usted sabe que la primera vez que se aparece en el Nuevo Testamento, el don de reposo en el Espíritu es aquí. Cuando vino una luz en San Pablo, dice que San Pablo cayó. ¡Pum! Levante la mano los que han descansado en el Espíritu. Auténticamente. Porque hay descansos que son falsos. Hay gente que descansa. Que descansa en el Espíritu. Y arregla la ropa así. La gente que descansa verdaderamente. Usted no puede. Tu cuerpo por algunos segundos. Por más que tu conciencia. Tú sabes todo lo que está pasando a tu alrededor, pero sus sentidos no responden. ¿Por qué? Porque el descanso en el Espíritu es esa luz de Jesús o del Padre, del Espíritu Santo que te arropa y que te cae. Hay un sacerdote que burlaba de los carismáticos porque vino un sacerdote que oraba por la gente que caía, pero había algunas señoras que caían segurando su bolsa así porque no quería que nadie la robara. San Pablo cayó, se quedó y no solamente eso pasó con San Pablo, sino de que cuando él levantó, él estaba completamente ciego. Se asustó un hombre que no temía a nadie. ¿Quién eres tú, señor? Yo soy Jesús que tú persigues. Jesús dice, tú vas para Damasco. Pero lo que Jesús no dijo es que ya tu misión aquí termina aquí. Es otra hora. Él va para Damasco. Pero en Damasco había un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Ananías. Mira, yo anhelo ser como Ananías. Porque el versículo 17, voy a resumir. Dice que Ananías estaba orando en su casa. Después tuvo un sueño. Y en este sueño, Dios mostraba de que él tenía que ir a la calle. Mostró a la calle, la casa. Y entrar en esa casa. Y orar por Saulo. Y él se despierta. Y cuando él se despierta, tiene la autenticidad que el sueño fue real, fue de Dios. Porque cuando Dios habla, Dios habla con detalles. Y cuando tú te despiertas, tú te quedas tan maravillado de los detalles que te vienen con mente. ¿Cómo que tú sabes que un sueño que tienes es el sueño de Dios? Que cuando tú despiertas, viene en tu mente clarito, clarito, todo lo que pasó en la noche. Y pueden pasar 60 años. El sueño está dentro de ti. Y tú no tienes ni siquiera que esforzarte para lembrarte. Porque el sueño es en el alma, es en su espíritu. Se queda grabado ahí. Hay gente que dice, yo sueñé en eso. ¿Qué que usted soñó, hermana? Ah, me parece. Me parece que era eso. Entonces, olvídate de eso. No es que me parece. Porque cuando Dios muestra, no le parece. Es. Ese Ananías tuvo un sueño. Pero él empezó. Ese Saulo era tan temido por los cristianos. Que Ananías, a pesar de la docilidad que tenía Dios al Espíritu Santo. Empezó a argumentar con Dios. Pero Dios, está seguro. Ese hombre anda acabando con todos los cristianos. Oye, mira con quien él está argumentando. Con el alfa y omega. El principio y el fin. Con el que todo lo sabe. Como Moisés, también. Que no podía. Era tartamudo. Decía, no, es que yo no puedo hablar. Llama a mi hermano. Y todos nosotros siempre estamos buscando excusas. Cuando nos toca a nosotros. Pero cuando no queremos, siempre buscamos una excusa. Y Ananías trató de buscar la excusa. Pero. El Señor es siempre más fuerte y gana. Tú sabes el José. Un jovencito que está aquí. Que invoca el Espíritu Santo. Cuando José empezó a invocar el Espíritu Santo. Él casi desmayaba. Antes de venir a correr el micrófono para hacerlo. Y José tenía una unción especial. Para invocar el Espíritu Santo. Y para predicar también. Y José por mucho tiempo venía a pelear conmigo. Decía, Rafa. Yo pienso que yo no sirvo para eso. Ponga a otra persona. Es que no, Rafa. Yo no sé. Y nosotros siempre hablábamos antes del grupo. Ya le está mejor. Pero él temblaba. Yo miraba la mano de José. Estaba temblando. Porque tenía que pararse ahí. Y tuvo un día que yo dije a José. José. Yo sé que tú. Estás peleando. Porque no quieres invocar el Espíritu Santo. Tal vez tú no anhelas predicar. Eso no está en tus planes. Pero tú te quiero decir algo, José. Tú puedes pelear con Dios. Toda tu vida. Pero te voy a decir una sola cosa. Nadie gana de Dios. Y dejé a José hablando solo y me salí. Porque ya yo estaba harto. De que José siempre me está diciendo. Yo no, Rafa. Pongo otra gente. Es que yo no, Rafa. Pero yo sé que el Señor lo llamó. Yo lo sé que el Señor lo llamó. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Versículo 17. Al entrar. El temor de él era tanto. Que dice al entrar. Puso sus manos sobre él. Le dijo. Hermanos, hablo. El Señor Jesús. El que te apareció por el camino. Donde verías. Me ha mandado para que recoge la vista. Y se quede lleno del Espíritu Santo. Él ni quiso hablar con San Pablo. Por si acaso. El temor de él era tanto. Que él entró. Saulo estaba ahí. Mira. El Jesús que te apareció. Me mandó para que orara por ti. Para que recuega la vista. Reciba el Espíritu Santo. Y se salva en el nombre de Cristo Jesús. Y se fue. Por el miedo que tenía él. Es increíble. ¿Verdad? Es increíble. Al momento cayeron. De los ojos de Saulo. Unas especies de escamas. Y recobró la vista. Entonces. Se levantó. Y fue bautizado. Palabra de Dios. Pero que fue. Miren. Y eso. Miren. La necesidad. De recibir el Espíritu Santo. Jesús. Había aparecido. A San Pablo. Jesús. Había hablado. Con San Pablo. Con voz sonora. No fue la voz. En el Espíritu. Él. Escuchó la voz. De Jesús. Sonora. Una luz. Vino a él. Le cayó de caballo. Pero él necesitó. Y para Damasco. Para que alguien orara por él. Y pusiera las manos. Y decía. Recibe el Espíritu Santo. Muchos de ustedes. Pueden venir a los retiros. Y recibir sanación. Y ustedes se van a ir de retiro. Y nunca se van a trabajar. Para Cristo Jesús. Si no reciben. El Espíritu Santo. Mucha gente viene. Y recibe sanación. Bendito sea Dios. Por eso. Pero mi hermano. Recibir el Espíritu Santo. Es más. Poderoso. Que usted. Recibir una sanación. Los que reciben sanación. Se van. Lloran. Pasan el retiro interno. Llorando. Pero se van para el mundo. De nuevo. Pero los que reciben. El Espíritu Santo. Auténticamente. No pueden más. Regresar al mundo. Es un imán. Que Dios pone en tu vida. Y cada vez. Que usted va llegando. Cerca de un lugar. Que está lavando. De la iglesia. El imán. Te va jalando. O de la eucaristía. Te va jalando. Para el Señor. Porque recibió el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo. Es el puente. Entre tu pequeñez. Y la grandeza. Del corazón. Del padre. Del hijo. En el Espíritu Santo. Por eso. Que la teología dice. El padre. El hijo. Se aman. Infinitamente. En la persona. Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Es quien nosotros recibimos. Para llevarnos de nuevo. Al corazón del padre. Del hijo. Hay. Necesidad. De recibir. Y ser lleno. Del Espíritu Santo. Y quiero terminar. Con ese versículo. Ya San Pablo. Recibió el Espíritu Santo. Hombre nuevo. Cambió de vida. Tuvo un arrepentimiento. Genuino. Verdadero. Y empezó a luchar. Contra sí mismo. Tomó un tiempo. De enseñanza. Incluso. En una ocasión. Que él. Conoció a los discípulos. Los discípulos. Lo pusieron a Pablo. Para llevar. Una ofrenda. Para otra parte. Fíjense. Que San Pablo. Por más grande. Por más. Elocuente. Que era. Él pasó. Por los. Grados de. Servicio. Que cuando una persona. Entra. Tiene que pasar. Entre todos los que estaban ahí. Tenía que llevar una ofrenda. ¿Sabe quién elegieron? San Pablo. Todavía no hay tiempo. De predicar. Siendo de que. Él empezó a predicar. Ya de una vez. Que salió de ahí. Él empezó a ya. Dar testemunio de Dios. Mientras. Él tuvo su encuentro con Dios. Pero los discípulos. Lo pusieron para. Servir. Y aprendan eso. Coordinador. Usted nunca puede. Coger. Una persona. Que está empezando. Y poner. En un lugar. Muy alto. Él tiene que ir pasando. Grado por grados. Las personas. Que le dan un salto. Muy alto. Sin la adecuada preparación. Dan problema. Futuramente. En el grupo. Todos tienen que pasar. Por el proceso. De servicio. De servir. De empezar a trabajar. En su interior. Para lo que Dios. Te confíe después. San Pablo. Después de que recibió. El Espíritu Santo. Fue predicar. A una comunidad. En Efesos. Eso está en Hechos 19. Capítulo 1. Mientras. Apolo. Estaba en Corintios. San Pablo. Cruzó. A las. Regiones. Montañosas. Y llegó. A Efesos. Donde. Encontró. Varios. Creyentes. Versículo 2. Les preguntó. Recibieron. Ustedes. El Espíritu Santo. Cuando. Se. Hicieron. Creyentes. Y les contestaron. Ni siquiera. Habíamos. Oído. Hablar. Del Espíritu Santo. Voy a detener aquí. ¿Sabe? ¿Cuál fue. El termómetro. Que me dio. San Pablo. En la comunidad. Para saber. Si realmente. Ellos estaban bien. Si tenían. El Espíritu Santo. Cuando. San Pablo. Vio. Algunos. Creyentes. Que estaban ahí. Déjame. Le preguntar. Algo aquí. Ustedes. Han. Recibido. El Espíritu Santo. Y. Sabe. Lo que ellos. Le contestaron. San Pablo. Ni siquiera. Nosotros. Hemos oído. Hablar. De que hay. Un Espíritu Santo. Y eran. Creyentes. Esa es. Mi hermano. La situación. De millones. Y millones. Y millones. De católicos. Que. Ni conocen. El Espíritu Santo. Ni saben. Quien. El Espíritu Santo. Y. San Pablo. Sigue hablando. Así. Pablo les preguntó. Pues. Que bautismo. Recibieron ustedes. Si ustedes. Le preguntan. Eso a los católicos. Bueno. Hemos sido bautizados. Cuando niño. Ellos respondieron. El bautismo de Juan. Ellos estaban. Bien parados. No era cualquier. Persona. Que lo bautizaron. Fue Juan. Pablo les dijo. Si. Juan bautizaba. A los que. Se volvían a Dios. Pero les decía. Que creyera. En que él vendría. De él. A decir. Al oír eso. Fueron bautizados. En el nombre de Jesús. Y. Detalla. Que. Versículo 6. Y cuando Pablo. Le impuso las manos. También vino. Sobre ellos. El Espíritu Santo. Y. Hablaban. En lenguas. Extrañas. Y comunicaban. Mensajes. Proféticos. Palabra de Dios. San Pablo. Llega en una comunidad. Donde. Ustedes han recibido. El Espíritu Santo. Mira. Ustedes no saben. La cantidad de grupos. Que hemos ido. Cuando uno habla. Del Espíritu Santo. La gente no sabe. Que es Espíritu Santo. No lo conocen. Ustedes. Tienen la oportunidad. De recibir. Una vez más. Si tú. Tienes tu experiencia. Con el Espíritu Santo. Hermano. Tú vas a poder. Dar de lo que tiene. Porque nadie. Puede dar. De lo que no tiene. Entonces. Que en esta noche. Sea una noche. Especial. Gloriosa. Para todos nosotros. Así sea. Amén. Yo doy gracias al Espíritu Santo. Y siempre lo doy gracias a él. Por. Por el día que lo conocí. Ni aquel rosario. Que estaba con mis amigos. Nunca más fui el mismo. Me impactó el alma. Me impactó mi corazón. Lo agradezco por haber conocido joven. Diecinueve años. Diecinueve años. Espíritu Santo. Cada vez que hablo de ti. Sigo teniendo el deseo de conocerte cada día más. Porque te conozco realmente poco. En relación a lo que tú eres. Pero tengo el deseo. Espíritu Santo de conocerte. Tengo el deseo. De seguir entregando más mi vida a ti. Derrámate en esta noche. Sobre cada uno de mis hermanos que me escuchan. Y aquellos que me están escuchando por medio del internet. Y aquellos que van a escuchar. Y seguir escuchando. Y seguir abriendo a ti. Esta grabación. Derrámate. Amado de mi alma. Huespe de mi alma. Amigo de mi corazón. Espíritu paráclito. Consolador. Espíritu de Cristo. Espíritu de la verdad. Espíritu de la verdad. Solo en ti hay verdad. Virtud del Altísimo. Espíritu. Dedo de Dios. Huespe del alma. Sello. Sello. Sella nuestros corazones a ti. Sella nuestra alma a ti. Unión. Unión. Nexo. Vínculo. Beso. Fuente viva. Fuego. Caridad. Unción espiritual. Luz. Luz beatísima. Padre de los pobres de espíritu. Dador de dones. Luz de los corazones. Derrámate sobre cada uno de nosotros. Derrama sobre cada uno de nuestros corazones. Derrámate. Derrámate sobre cada uno de mis hermanos que me están escuchando. Mis hermanos que me están escuchando. El Espíritu Santo. Se está moviendo en ustedes de una manera especial. Abre sus manos y con humildad pida. Que Él. Se revele a tu alma. Como paloma. Como agua. Como fuego. Espíritu Santo. Tercera persona de la Santísima Trinidad. Persona del Espíritu Santo. Persona viva del Espíritu Santo. Derrámate sobre mis hermanos y sobre mí. Derrama sobre nuestros corazones. Amadísimo Espíritu Santo. Mis hermanos levanta tus manos en este momento y reciba. El Espíritu Santo. Su presencia. Es tan maravillosa. Es tan gloriosa. Reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Él es mucho más grande que tu alma puede entender y expresar. Reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Reciban la presencia de discernimiento. Reciban esta unción en el alma. Reciban la presencia. Ustedes no. No conducen solos. el Espíritu Santo que se mueve en nuestros grupos es poderoso, es grande es mucho más grande que tu alma puede captar el Espíritu de Dios fue el que te eligió fue el que te llamó hermanos los que predican todo va a depender de la revelación que te da el Espíritu Santo porque no es tu palabra es lo que tu palabra penetra en los corazones y lleva a las almas a conocer a Cristo reciba lo que el poder del Espíritu Santo derrama este fuego en el alma recibe este fuego en el alma ese fuego en el corazón y los que tienen el don de lenguas suavemente oren en lenguas empieza a discernir porque hay personas en este lugar que el Espíritu Santo está viniendo como un fuego pero hay otros que vienen como una brisa hay otros que vienen como lluvias y derrama lluvias de lágrimas para Dios reciban todos el Espíritu Santo solo que ramajando su vuestra sol Tu amor es la llama Que nunca se apaga Arde en mi alma Arde en mi alma Tu amor es la llama Que nunca se apaga Arde en mi alma Arde en mi alma Tu amor es la llama Que nunca se apaga Arde en mi alma Arde en mi alma Tu amor es la llama Que nunca se apaga Arde en mi alma Arde en mi alma Tu amor es la llama Que nunca se apaga Arde en mi alma Arde en mi alma Arde en mi alma Tu amor es la llama Que nunca se apaga Arde en mi alma Arde en mi alma Tu amor es la llama Que nunca se apaga Arde en mi alma Arde en mi alma Tu amor es la llama Tu amor es la llama Que nunca se apaga Arde en mi alma Arde en mi alma Arde en mi alma Tu amor es la llama Tu amor es la llama Arde en mi alma Arde en mi alma Tu amor es la llama Tu amor es la llama Que nunca se apaga Arde en mi alma Arde en mi alma Tu amor es la llama Que nunca se apaga Arde en mi alma Arde en mi alma Tu amor es la llama Que nunca se apaga Arde en mi alma Arde en mi alma Bendito y alabado, gloria, gloria, gloria a ti Espíritu Santo Solo carraman, dolor y alabas Solo carraman, dolor y alabas Solo carraman, dolor y alabas Si vivi vivi andalababa, carraman, alabas Solo carraman, dolor y alabas Quiri vivi andalabas Solo carraman, dolor y alabas 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 Quiri vivi andalabas Solo carraman, dolor y alabas 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 Si vivi andalabas Solo carraman, dolor y alabas Siga orando hermanos Siga orando porque el poder del Espíritu Santo Está fluyendo Solo guerra bajando 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 es la llama arde en mi alma arde en mi alma tu amor es la llama que nunca se apaga arde en mi alma arde en mi alma tu amor es la llama que nunca se apaga arde en mi alma arde en mi alma tu amor es la llama que nunca se apaga arde en mi alma arde en mi alma bendito y alabado gloria gloria alabanzate bendito bendito y alabado sea el Señor gloria gloria alabanzate persona viva del espíritu santo persona real del espíritu santo persona que habita en nuestra pequeñez persona que habita en nuestro corazón toma nuestras vidas toma nuestros corazones yo veo el espíritu santo como elevando elevando tu alma hacia él como si tu alma tuviera levitando hacia él tu alma está encontrando con él hay una restauración en todos tus dones y todo tu corazón amado espíritu santo amado espíritu santo amado espíritu santo mi alma te alaba espíritu santo espíritu santo tú eres mi amigo Hundora Bangalya Me das alegria me das alegria transforma mi vida Espíritu Santo Tú quitas mis dudas Tú quitas mis dudas Ya no ando en tinieblas Ya no ando en tinieblas Pues Tú iluminas Mi cuerpo es Tu templo En donde sólo Tú habitas Cuando llenas mi vida Con Tu poder Mi cuerpo tiembla Y mi alma también Es que es tan grande Tu poder Tu poder Espíritu Santo Cuando llenas mi vida Cuando llenas mi vida Con Tu poder Mi cuerpo tiembla Y mi alma también Es que es tan grande Tu poder Tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven aquí a mi vida Ven este lugar Quémame con Tu fuego Derrama la unción Espíritu Santo Tócame Quebrantame Hasta que tenga Que llorar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame Quebrantame Tocame dirime Oh tome Yo quiero hacer Tu voluntad Bendita y alabado Gloria, Gloria, alabanza a Ti Alabado, alabado, alabado Gloria, 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 Gloria a ti espíritu santo alabas yo lo voy a ir a la guerra bajando bendito 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 y alabado gloria alabanza a ti gloria alabas yo lo voy a ir a la guerra bajando gloria alabas yo lo voy a ir a la baja Alabado sea Señor Alabado y glorificado Quiero que solo reciba Lo que el Espíritu está haciendo en tu alma Señor me muestra tantas cosas Que está pasando en nuestra vida Y en nuestro corazón Espíritu Santo te adoro Mi pequeñiz te adora Mi pequeñiz te adora Yo quería gritar al mundo Espíritu Santo para que todos te escucharan Para que todos Reconocieran tan Maravilloso eres Yo quiero que todos te conozcan Espíritu Santo Mi deseo es que todos Es que yo no puedo dejar de hablar de alguien Que ha transformado mi corazón, mi vida Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias por tu paciencia Gracias por tu misericordia Hay un versículo en la palabra que dice No entristezcáis El Espíritu Santo Perdona-nos Espíritu Santo Por cada vez que te hemos entristecido Perdona por cada vez que no confiamos de verdad No nos entregamos de verdad No nos entregamos de verdad como tú lo esperas Espíritu Santo Dulce Mi alma te adora Mi alma te adora Mi corazón te alabo Bendito y alabado Gloria, gloria, alabanza Te amo Te amo, Espíritu Santo Te adoro Te alabo Te salto Gracias Gracias por mirar los pequeños Gracias por escoger esos pequeños que somos nosotros Gracias Gracias porque tu presencia cambia todo Tu presencia transforma todo El débil El débil dirá que fuerte eres en ti Espíritu Santo Como dice el sal Gracias por estar con nosotros Bendito y alabado Gloria, 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 alabanza Alabado Se alaben al Espíritu Santo Un momentito mis hermanos Alabado, 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 alabado Gloria a ti Bendito mis hermanos de California Mis hermanos de Minnesota Mis hermanos de New Jersey Mis hermanos de Calorina del Norte De Florida Mis hermanos de Paraguay De Argentina De Costa Rica De Bolivia Alaben y glorifiquen ese Dios Santo Poderoso y alabado y alabado, alabado, alabado y alabado Bendito y alabado Bendito y alabado Que se le ha derramado con misericordia sobre nosotros Bendito sea tu grandeza Gloria Gloria, 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 gloria alabado Gloria, gloria alabado Gloria, gloria alabado Solo grama alabado Bendito, bendito Alaba a Dios hermanos Alaba con tu alma Alabale con tu corazón Bendito, bendito y alabado Gloria, gloria alabanza Santo, santo, santo Santo, santo eres Alabanza a ti Señor Gloria, gloria Espíritu Santo te quiero pedir Una unción especial Úngenos Úngenos para tu gloria Úngenos A cada uno de mis hermanos Y a mi Úngenos Dios Úngenos Derrama sobre nosotros Esta unción Para tu gloria Señor, para tu gloria Úngenos Mi corazón Para tu gloria Mi Dios Para tu gloria Mi Dios Tú eres el fuerte Tú eres el fuerte Tú eres el poderoso El que libera al cautín El que la vista a los ciegos El que resucita muerto Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Para tu gloria Mi Dios Para tu gloria Para tu gloria Para tu gloria Santísimo 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 Presencia Presencia tuya Espíritu Santo Presencia Presencia real O tercera persona Real y viva Espíritu Santo Levanta tus manos Hay algo maravilloso Que está cayendo Que está cayendo Sobre todos Solamente Levanta tus manos Y reciba Lo que Dios Derrama sobre ti Espíritu Santo Espíritu Santo